¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tía! ¡Tía! ¡Hola, Tofu! ¿Adivina qué? Acabo de comprarle un auto teledirigido a Hal. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que quería vender su auto. Le dije que lo compraría. Y también me hizo un buen trato. ¿Y ya has visto este auto, Tofu? No. ¿Pero qué podría salir mal? Bueno, nada. Pero siempre es bueno saber en qué te estás metiendo. ¡Oh! ¡Te preocupas demasiado, tía! Tal vez. Pero el zorro hambriento aprendió de otra manera. ¿A qué te refieres? El zorro hambriento pegado al árbol. Érase una vez un zorro hambriento que vagaba por el bosque. Tenía mucha hambre y no había comida. No hay comida en ninguna parte. Voy a ir a las afueras del bosque, donde empieza el pueblo, a ver si allí hay algo de comer. El zorro caminó hasta el límite del bosque y entró en la zona del pueblo. Allí encontró un gran árbol con un agujero en el tronco. Curioso, miró dentro del agujero. ¡Guau! ¡Hay comida ahí! ¿Pan? ¿Mermelada fresca? ¿Frutas? Los alimentos habían sido almacenados por un aldeano que se dedicaba a la agricultura. El zorro saltó rápidamente en el agujero en el tronco del árbol. Y se comió todo lo que el granjero había guardado allí. Ha sido una buena comida. Ahora tengo el estómago lleno, pero tengo sed. Es hora de beber agua del río. El zorro se dispuso a saltar del tronco del árbol, pero por mucho que lo intentó, no pudo. Estaba atrapado en él. Su gordo estómago quedó atrapado en el agujero y no pudo salir de él por mucho que lo intentara. ¡Oh, no! ¡Estoy atascado! El aldeano volverá en cualquier momento y me meteré en un buen lío. Ojalá hubiera pensado un poco antes de comer toda esa comida. Creo que me estoy comportando como el zorro, tía. Sí, tienes razón. Reflexionar sobre tus acciones antes de hacerlas puede ayudarte mucho en la vida, Tofu. Tienes razón. Mañana, antes de pagarle a Hal por el auto, voy a pedirle que me lo enseñe. Buena idea. Ahora, por favor, ayúdame a rellenar la regadera. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hut. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!